al fin pude cumplir mis sueños si al fin ahora sí me siento realizado me compré una casa en méxico y otra casa en cuba me compré una casa en cuba en la habana y otra casa de méxico en jalisco guadalajara guau verdad que dígame si no le gusta esta casita que están viendo en pantalla esa fue la que me compré en jalisco méxico ahora les voy a estar hablando de todos los detalles para que ustedes me digan qué ustedes piensan pero lo único que les voy a pedir a cambio es que me den un like que se suscriban a nuestro canal de youtube y si nos encuentran en facebook que compartan con sus amistades para que otras personas puedan ver la casa que juan carlos carrera se compró en cuba y en méxico guau vamos entonces a un comercial y regresamos en un segundo mi nombre es juan carlos carrera soy real estate e ingeniero aquí en las vegas su río alto hispano de las vegas yo sé que usted no va a culpar porque yo estoy seguro que usted cada vez que ve una casa y donde usted nació yo estuve hasta los 29 años en cuba y cada vez que yo veo y me acuerdo de las casas buenas que habían en cuba donde yo vivía a mí me decía bueno juan carlos algún día quisiera una casa como esa y bueno llegó el día llegó el día porque ya estoy aquí en los eeuu y ya pude hacer un poquito más de 70 mil dólares que tenía ahorrado me compré mi primera casa en cuba y después reuní un poquito más y me compré una casa en méxico pero vamos a ver de cuánto poquito más ok porque lo que estoy es lo que estoy seguro es que ese es el mismo sueño el mismo sueño que yo tengo estoy seguro que no hay ninguno de ustedes que me está diciendo y no importa que donde sea si ustedes de colombia argentina brasil perú chile el anhelo que siempre tiene un latino cuando viene acá que tiene un poco de dinero es comprarse una casa en su país díganme si es cierto no pónganmelo por favor en los comentarios porque yo no me pude resistir bueno vamos a enseñarle acá la casa que supuestamente me gusta me gustaría comprar en méxico es un chiste no me he comprado nada les voy a hacer una comparación de las personas que se compran casas en méxico con las personas que se compran casas en cuba o por lo menos los clientes que yo he tenido acá que tienen la misma ilusión no le niego yo incluido de vez en cuando me paso por la cabeza juan carlos quiero comprarme una casa en cuba juan carlos esta casa en méxico me gustaría sería la casa de mi sueño vamos a hablar de cuáles son los precios que están en méxico ahora cuáles son los precios que están en cuba vamos a hablar de la habana y de méxico gualajara un lugar que cualquiera quisiera vivir vamos a hablar los precios y vamos a hablar de los precios de acá una casa en las vegas y donde voy a recibir más ganancias en cada uno lo vamos a hablar de los pros y los contras vamos a hablar de esta casa por ejemplo esta casa está en méxico gualajara lleva cuatro meses en él publicada y tiene 44 recámaras cuatro baños 340 metros cuadrados adentro la verdad que es una chulada de casa cuesta 11 11 millones 900 mil si usted traduce eso cuánto es que cuesta 11 millones 300 mil eso estamos hablando de 627 mil 720 dólares casi un millón de dólares casi un millón de dólares y miren la casa bueno aquí está la casa no sé la casa la verdad que es una chulada tiene piso de mármol vaya la casa tiene hasta una piscina creo esta la encontré en google fui buscar una casa méxico gualajara yo quisiera ir a guadalajara saludos a la gente de guadalajara por ahí me habla muy bien muy bonito bueno esta esta sería la piscinita tiene hasta una cancha de tenis yo creo que es una chulada ahora vamos a ver fui a rebolicó busqué alguna que otra casa aquí fui a para buscar la casa en cuba en la habana esta es una de las casas que están vendiendo esta casa se está vendiendo por que 100 mil dólares 100 mil dólares como a ver la casa no las fotos son bien pequeñas no sé por qué pero bueno no sé si yo no supe buscarla bien pero bueno la verdad que muy mala la parte de las fotos de aquí que pique una que otra había había otra yo creo que es como un apartamento en cuba bien pequeño y estaba por 50 mil dólares 50 mil dólares vamos a hablar de los pros y los contras que tiene comprarse una casa porque de vez en cuando me tomo con clientes que tenían el dinero ahorrado y se lo invirtieron una casa en el país de uno en el país que uno quería o el país de los sueños de uno quien no quisiera vivir también un poquito ya pero vamos a hablar de los pros y los contras que yo los problemas que usted puede tener primero vamos a hablar de cuba en cuba el problema más grande es el gobierno el gobierno en cualquier momento bueno es bien difícil la crisis es decir si usted quiere comprarse algo no puede los materiales para construir y todo es un desastre y consumirse el tiempo para hacer eso en cuba es una odisea vamos a hablar un poco de méxico y con esto dos lugares al azar cuando yo porque soy de cuba y méxico porque me gustaría de verdad esto ir y visitarlo un lugar muy bonito muchos clientes que tengo también de allá gracias a méxico también fue el primer país que fui después de cuba para poder venir los estados unidos bueno primero vamos a hablar de que los problemas que nos podemos encontrar en méxico el crimen organizado es una pena de hecho cuando yo vine estuve en cancún y una de las razones por qué me hizo salir de méxico fue porque un grupo de cetas estaba a tres casas a tres casas cuando yo pensé que cancún era uno de los lugares más seguros y demás y demás un día regresando me encuentro gente con máscara que eran supuestamente los federales pero en cuba no había policías con máscara pero bueno y entonces a tres casas salió noticia y noticiero de que tres casas donde yo estaba viviendo había un grupo una banda y en una de esas casas una pena porque la verdad que estaba pensando grandemente quedarme en méxico una delicia cancún besito voy pronto por allá vamos a ver para disfrutar de allá eso sí se puede disfrutar de allá ahora vamos a yo vamos a ver una de las cosas que yo he hecho es invertir en bienes y raíces aquí en las vegas yo tengo en estos momentos seis propiedades y les quiero compartir algunos de los problemas que yo he tenido en esas propiedades por ejemplo hace poquito como por sexta o que no sé si desde que tengo las propiedades ya va como cinco o seis veces que he tenido que llamar a un alguien del aire acondicionado para que me arregle algún problema si no con el termostato es con con la unidad de arriba o la de abajo pero es un problema te imaginas tú ese mismo problema en cuba o en méxico como la de otro de guarigiré bueno en cuba no hay guarigiré pero en méxico sí 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 hay más común guarigiré agua caliente por toda la casa que vamos a hacer de los electrodomésticos hay que tomar decisiones hay que gastarte otro dinerito en comprarte otro refrigerador porque la persona bueno si es que lo vas a poner incluir en el refrigerador vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar del boleto porque tengo que ir hay un problema a veces los problemas vienen tengo que ir bueno en cuba si estoy en las vegas me voy a costar de lo mismo de 400 en otro tiempo tuve que pagar hasta 900 dólares en boletos una sola persona verdad tienes que hacer trámites bueno en méxico me sale más barato unos 300 dólares estoy guadahara que bien hasta de 100 hemos encontrado boletos de 100 depende el tiempo y el momento pero cuando te sale una cosa así tienes que utilizar el boleto que esté en el momento vamos a hablar de si hay un vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar de no el boleto ok vamos a hablar de que no es solamente el boleto juan carlos no es caro es el tiempo que te toma que tienes que tener un problema tú estás en tu trabajo y tienes que salir para tu país de repente porque pasó algo un desastre por ejemplo un desastre mayor un terremoto un tormento un huracán cualquiera de esas cosas y tienes que ir de fuerza mayor allá ahora vamos a hablar de otra cosa algún otro problema que puede existir ahora si te roban en la casa qué vas a hacer bueno posiblemente vamos a decir guancarlo yo tengo familia ya solamente el problema tienes que ir no solamente tú sino molestar a tu familia robaron la casa qué situación la casa estuvo sola se te metieron en la casa porque bueno eso es lo que pasa cuando uno tiene una casa que no lo está viviendo vamos a hablar sobre ¿cuántas veces al año usted ha ido? eso es lo primero que yo quisiera consultarle y que usted me hablara de vamos a concientizarme ¿cuántas veces usted ha ido al año a México o a Cuba o a Perú o a Chile o a Ecuador? ¿cuántas veces usted ha ido la última vez que usted fue? cuéntelo, cuéntelo, dale para atrás dos años para atrás en esos dos años ¿cuántas veces usted ha ido? ¿realmente usted necesita una casa en su país? vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de que realmente si yo quiero ir, vamos a decir que voy no te es más factible ir y disfrutar en un Airbnb, en un hotel porque yo cuando voy a Cuba por ejemplo ya yo quiero ir a un hotel, yo no quiero pasar el trabajo que pasaba antes y yo realmente si ya voy a ir y voy a en vez de ir a a veces a disfrutar como no sé Cancún o Punta Cana bueno voy a un hotel entonces piensa que tú realmente quisieras ir a todos los años a la misma casa si ya gastaste el avión y tal bueno, es un punto, otro punto a considerar otro punto a considerar es por otro lado, si se compra una casa de inversión aquí en Las Vegas, bueno Juan Carlos, ¿cuánto me costaría? si yo tengo que gastar 600, vamos a decir que la financia ¿cuánto es la renta que tú puedes recoger de una casa como esa? ¿quién te va a pagar una renta como esa? pero vamos a comparar ahora con una casa que ustedes se compren aquí en Las Vegas vamos a decir que hay dos cosas está la persona que nunca ha comprado casa felicidades porque estás en el canal correcto aquí te estamos enseñando instruyendo de cómo comprarte tu primera casa y para la persona que compró ya su segunda casa bueno, ¿ustedes sabían que se podía comprar la segunda casa con el 5% de down payment? es decir, para que tenga una idea si usted está comprando o queriendo comprar una casa de 300 mil usted tendría que tener ahorrado 15 mil dólares de down payment más alrededor del 3% de costo de cierre eso aproximadamente son 9 mil dólares que usted tiene que gastar en total 15 mil a 9 mil estamos hablando de 24 mil dólares que usted tendría que tener ahorrado si no tuviera ningún programa de ayuda o si no tuviera nadie que le diera con los costos de cierre lo mismo que lo que estaba pasando en estos momentos hoy envié una oferta de un cliente la pudimos clasificar por un programa por un programa de ayuda que te da 15 mil dólares también hablé con el vendedor el vendedor todavía este ya es uno de los pocos pero porque tenía un panel solar parece que es por eso me va a dar 10 mil dólares de costo de cierre porque la casa lleva mucho tiempo ahí y esto bueno, conseguí negociar 10 mil dólares con cuánto va a venir mi compradora con casi nada de dinero bueno, eso es una de las oportunidades cuando eres primer comprador ahora, qué pasa si eres segundo comprador bueno, pues tienes que tener ahorrado como unos 15 mil dólares y a lo mejor te conseguimos unos costos de cierre así como estamos y bueno, esto pues prácticamente te sale gratis la casa o con 15 mil dólares bueno, cuando eres tu segunda casa te vas a conseguirla te vas a poder tener tu segunda casita para vivirla para inversión pero bueno, vamos a empezar que la vamos a para tú comprar una segunda casa con el 5% tiene que ser que le tienes que decir al banco que vas a vivir la casa o sea, de otra manera tendrías que poner el 20% pero bueno le convenciste al banco vas a vivir bueno, hay que convencerlo tienes que una casa más grande una casa con más terreno una casa en un mejor lugar una casa más chiquita porque ya se te fueron toda la gente hay muchas excusas que se pueden poner y plantearle al banco para tú comprarte una casa que vas a vivir con el 5% de down payment ahora ¿qué es la bendición que yo he tenido? si he tenido que mandar a una persona que me arregle el aire acondicionado he tenido que mandar esos son que me costó 200 dólares 100 dólares 300 dólares ¿cuánto yo estoy recibiendo de esa renta Juan Carlos? ¿por qué me hice ya millonario en los Estados Unidos? bueno, porque cada casa que yo compré y utilizando eso bueno, en una de las casas me compré en otra, por ejemplo yo todavía no estoy casado mi mujer pudo comprarse otra casa con el 5% y así sucesivamente yo me puedo comprar hasta como 3 casas con el 5% mi mujer se puede comprar con 3 casas con el 5% y así he podido ampliar mi porfolio con poquito dinero también he comprado alguna que con el 20% ¿por qué? porque después que usted lleva cierto tiempo ya tenía casi pago una casa pues la vendí recogí todo el dinero y me compré dos propiedades esas son las estrategias que usted puede comprar o que puede hacer disculpe para invertir en bienes y raíces por eso yo he podido aparte de eso rentar mis casas en Airbnb legalmente ¿cómo así? bueno, no sabía si usted que rentando de mes a mes en un Airbnb completamente legal en los Estados Unidos aquí específicamente Las Vegas no importa en qué lugar está lo mismo sea Henderson o Las Vegas esto mientras que usted rente más de 31 días su casa eso se convierte en no es un short rent lo que se llama renta a corto plazo entonces se convierte completamente legal y plataformas como Airbnb VRBO te permiten hacer eso y yo he rentado mis casas por 3500 4000 y algo al mes mes a mes la tengo mueblada y le saco un poquito más que si la tuviera rentada esto a un inquilino por mucho tiempo bueno esto por supuesto vamos a hablar puedo hacer un tema más de esto póngame en los comentarios si quieres o busque de pronto vamos a hacer un video sobre Airbnb cómo he podido yo mantener mis casas en Airbnb mes a mes y cuánto me está dando de ganancia cuánto me ha dado de ganancia estas casas y cómo qué hay que hacer para legalizar una casa para hacer short term rent en Nevada más bien en Henderson no Las Vegas y en Las Vegas bueno eso ha sido todo por hoy dígame usted si concuerda conmigo que realmente quién no le ha pasado por la cabeza que quiere comprarse una casita donde usted nació donde usted estaba viviendo eso es lo mismo que me pasa a mí y por eso quise hacer este video porque he tenido clientes que todo el dinero que tenían ahorrado se lo echaron para allá y no pensó en todas estas cositas que le he puesto hoy acá porque la verdad usted se puede hacer millonario acá y sin tener problemas porque si va a tener problemas de que tiene que ir un día o pagarle a alguien pero aquí en Las Vegas usted conoce mucha gente en el país donde usted vivía bueno déjame en los comentarios qué usted piensa de esto que acabo de hablar ahora si concuerda conmigo o si no concuerda conmigo porque para opinar todo el mundo tiene una cabeza distinta entonces nos vemos en otro video recuérdense que todos los días a las 12 del día al mediodía acá con Juan Carlos Carrera su real estate hispano aquí en Las Vegas chao quiero vender mi casa como le puedo sacar el máximo dinero a mi casa quiero comprar una casa que es lo que tengo que hacer y chau chau ¡Gracias!